Bueno, gente, en el vídeo de hoy me encuentro en el madrileño barrio de Chueca, justo enfrente del mercado de San Antón, en el cual vamos a visitar. Tiene una puntuación de 4,3 sobre 5 en casi 20.000 comentarios. Sabéis que estoy haciendo una serie visitando todos los mercados de Madrid, que ya no solo son mercados de frutas, sino también son plazas gastronómicas donde hay un montón de ofertas. Pues bueno, vamos a visitar este, a ver qué tal está, y qué tal se come, y qué cosas nos encontramos. Bueno, justo nada más que entráis, aquí abajo a la derecha tienen un supermercado del Corte Inglés, y esto me ha resultado curioso, que esta es la zona perruna. Aquí tienen sus camitas para poder atarlos y un bebedero con agua. En la parte de abajo es la parte que nos encontramos del mercado, ¿vale? Sulta y verdura, una pollería, ¿vale? Aquí tenéis, caniza, chagas, pavo... Ya empiezan los primeros locales de comida preparada, empanadillas. Bueno, por lo menos estas empanadillas se las ve, que no son como todas las que estoy viendo por ahí siempre, que son casi dos iguales. Por lo menos aquí el repulgue se nota que está diferente y hecho a mano. Arrocito, verduritas... Uy, esa milanesa napolitana, pero qué buena pinta, ¿no? Creo que pillas también. Carnicería. A ver, los puestos están cerrados ya, ¿vale? Porque es por la tarde, me imagino que será horario típico de mercado, ¿no? La pescadería, roble de mar. Aquí hay un parecito. Esto ya es la charcutería de Octavio. ¡Joder, eh! Aquí tienen bien de quesitos y... ¡Joder, madre mía! Esto ya sí que es bueno, bueno, bueno. Productos curados... Una calidad impresionante. Se ve bastante, bastante, bastante guapo. ¿Eso qué es sobrasado, eh? Sí. Qué pintazo que tiene la sobrasada, chaval. Producto español más premium. La verdad que esto todo tiene una pinta buenísima. Casa Bolívar, la Casa de las Aceitunas. Todo también... Unas gildas. Esto es mi perdición. Esto me encanta. Te lo juro que es que esto es una locura. Bueno, aquí tenemos bodegones. Otro bar. Esto es bar clásico, eh. De vinitos, cervecitas. Y aquí tenéis, pues, sus platos preparados. Sus tapitas, ¿no? Tapas clásicas. Ahora sería justo la planta uno. Al otro supermercado. Arriba ya tenemos una mezcla de productos de mercado más bar y productos de comida. Y aquí ya, en la segunda planta, es todo, todo, todo comida, ¿vale? Manchos, ceviches, tapas españolas, la Casa del Bacalao, la Manuela. ¡Uh! Tiene aquí platillos preparados. Y aquí también tenemos bacalao salado para llevar. Y aquí lo tenemos en tapitas, que la verdad que tienen una pinta maravillosa. Pues, voy a probar unas tapas de estas que tienen muy, muy, muy buena pinta. Pues, quiero una de pulpo, al pilpil, el bacalao confitado, el de brandada y unas anchoas. Venga, dame una gilda. ¿Con qué quieres tú, pincho de tortilla? O sea, que ponéis un pincho y luego un acompañante abajo. ¡Qué bueno! Pues, yo creo que lo que le pegan, pues, con más al ajillo y ya está. Bueno, gente, pues, vamos a papear, que la verdad que esto tiene una pinta increíble. Vamos a ver qué tal está todo esto. Vamos a verlo con las gildas, que tiene una pinta maravillosa. Verdad, que en las gildas, como las del Valdés Vasco, ninguna. Es que no, que no. Como la anchoa y el boquerón del País Vasco, no hay nada. Yo esto... Venga, vamos a ver la anchoa esta. Esta anchoa es de más calidad. ¡Wow! 1,50. Esto sí que me gusta, ¿eh? ¡Oh! Bueno, está realmente buena esta anchoa, ¿eh? O de pimientitos. Está muy buena. A ver qué tal el bacalao confitado. Tiene una pinta estupenda. Bien, pues, la verdad, el bacalao está buenísimo. O sea, que bueno, es el bacalao, tío. La verdad es que me encanta. Pero veo esto un poquito desangelado, ¿no? Un poco vacío. Me imagino que sería el fin de semana que está hasta arriba, ¿no? La verdad que la tabernica esta tiene una pinta. Vamos con el pulpillo, ¿eh? Pulpito a la laguera. Bueno, no me convence. Muy, muy, muy insípido, la verdad. Muy insípido. No le pido el punto. El de brandado de bacalao con huevas. Tiene bastante buena pinta. ¡Wow, qué bien huele! Esto sí que me gusta bastante, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Bacalao al pilpil. El mejor sin dudas. La jamás me ha gustado. Sí hay algunos pinchos, como que la humedad ha reblandecido lo crocante. Y este no. Está muy bueno, ¿eh? Tapas más que decentes. Ya sabéis cuáles son las jamás me han gustado. Y las cuales repetiría iguales, ¿no? Pero vamos, puntuación general un 7. Vamos con la tortilla. La tortilla va a dar que hablar. ¿Por qué? Las gambas al anjillo. ¿Encima o a un costado? A un lado las gambas o las ponemos encima. Claro, al final ya ha condicionado el sabor de la tortilla. Vamos a probar esta esquinita que está sin tocar por las gambas. Y vamos a probar primero la tortilla, ¿eh? Tortilla jugosita con cebolla. Muy buena. Hostia, ¿eh? Esta tortilla no le hace falta nada. O sea, a las gambas le sobran, ¿eh? Vale, 5,75. Yo pagaría 5 pavos solo por el pinche de tortilla sin las gambas, la verdad. Es un añadido, sí, pero es que están muy buenas. Vale. Está buena la acompañante de las gambitas. Está muy rico con su cayena, con su picantito, con su ajito y su perejil. Me parece un buen combo, la verdad. ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo comeréis junto o separado? Bastante bueno, ¿eh? Mirad esto, por favor. Es que esta tortilla es... De momento es muy top, es muy buena tortilla, pero todavía no he encontrado ninguna tortilla que supere la de Don Tomás. Esta tortilla tiene un 8,5. Pero el combo con las gambas, para mí, que sí que es un concepto así en plan para Peñita, que viene a medio comer, a topear y tal, no me termina de convencer. Está muy bueno, pero para mí esta tortilla no hace falta nada más. Vamos a ver qué más nos encontramos por ahí. Ceviches wok. He pedido un tamal y una papa rellena de ternera. Bueno, una cosa muy buena a favor de este sitio peruano que acabo de encontrar. Me tienen cocina detrás de la barra, que se ve desde el mostrador. Llevo 10 minutos esperando aquí. Digo, joder, ¿cuándo tardan? Digo, voy a preguntar si esta cosa está rota o algo. Dice, no. Dice, es que todo lo preparamos al momento. Así que, bueno, buena noticia, ¿no? Que preparan todo al momento es buena, buena, buena noticia. De hecho, ¿cuánto me queda? Dice, pues, 8 minutos más. Así que, en total de la espera, 20 minutos casi. Así que lo he dicho, no sé quién será el gerente o el manager ha llegado la persona encargada de llevar este mercado, pero le falta vida, ¿no? Por lo menos, entre semana, que estoy viendo aquí un martes, no hay nada. Está la calle empezada de gerente y todo, no sé. Bueno, no sé, vamos a hablar a la comida peruana, ver que te lo está. Vamos con el tamal, que tiene una pinta increíble. Mira el follo. Me encanta. Jolín, me ha sorprendido, tío. Encontrarme esto en este mercado. La cinturita negra. Con hueso, ¿eh? Tened cuidado si lo coméis. Qué buena comida, con adiós. Fíjate que el sitio que menos me esperaba es el que más me he sorprendido. Porque a veces la comida peruana la ha vuelto a hacer, tío. Se sabe menos. Más cocina tradicional, más variedad dentro de este mercado. Y esto me ha encantado. Joder, me ha adorado los tamales, te lo juro. Qué maravilla. De cerdo no le quedaba. Yo no quería decir ya de cerdo, pero este de cerdo está buenísimo. Por razón tenía, aunque lo preparaba el momento. Ha merecido mucho la pena la espera. Os lo recomiendo, este suje, ¿eh? Jolín. Volvería sin duda, ¿eh? De todo el mercado, si algo tendría que repetir, sería esto, ¿eh? El pollo tiene un saborazo increíble. Luego, la parte de la cebolla le da como echa contrapartida, ¿no? A lo que es el tamal, que es así como más dulzón. La verdad es que están con los sabores bastante equilibrios, son muy ricos. Muy bueno y para nada se hace pesado. Puntación, un 9. Vamos con la papa rellena. Vamos con la papa rellena. Una ruta, ¿sabes las asistidas? Estas son las asistuditas negras que probamos en aquel restaurante ecuatoriano. Pero un poquito de... ¡Qué jodida maravilla! Está súper consciente por fuera, pero por dentro súper tierno. No está nada pelmazado. Es un mazacote de comida. ¡Guau, qué lejos! La carne tiene un saborazo increíble. Que tiene un huevo, un huevito de codorniz. Los dos de carne, son trozos con diputés, pues la chita. Qué gran descubrimiento, por Dios. Gran descubrimiento. Esta hernera con toda cuchillo, me gusta de picada. Son trozos de hernera. Y esta está increíble. Jolín, pensé que iba a ser un mazacote esto, iba a ser, dije, jolín, entre el tamal y esto, me queda bastante lleno. La verdad, probad este pastel de papa, o no sé cómo se llama, papa rellena. Riquísimo. Qué maravilla. La papa rellena. Yo doy un nueve también. No me falta nada, no le sobra nada, no le quitaría nada. Como siempre, la cebolla de la vez le da ese toque ácido fresco, que está muy rico. Y ahora sí, vamos a cerrar el día. Bueno, gente, pues mercado visto para ascendencia y os voy a contar lo que yo he visto, lo que yo he sentido y lo que yo he vivido. La parte de mercado, la de abajo, pues obviamente, qué se va a decir, ¿no? Pollería, charcutería, frutería, verdulería, abajo el supermercado del corte inglés. En esa parte me parece de locos, pero ya cuando llegas a la primera planta, en la opción gastronómica, estaba todo muy bueno, pero me falta oferta. Me falta oferta, me faltan cosas por las que volver. Volvería a comerme el restaurante ese peruano, que la comida era casera y riquísima, volvería 800 veces solo por ese restaurante y me hacen falta más sitios que molen, no así de esa manera, para volver a repetir aquí. Vamos a ver si probamos el Juanchos y nada, gente, nos vemos en el siguiente. Bueno, gente, ¿cómo estáis? He vuelto a grabar esta intro y he vuelto aquí hoy domingo. ¿Por qué? Porque la primera vez que vine no me encontré muy a gusto con lo que vi y con lo que experimenté y he decidido volver otra vez, otro día de la semana. Viene un martes, pues hoy vengo un domingo y más adelante sabréis el por qué, a ver si eso se corrobora y vamos a ver qué encontramos por aquí. Hoy, como bien es domingo, pues muchos puestos del mercado no los encontramos cerrados, ¿no? Este puesto el otro día estaba abierto, el otro día estaba abierto, restaurante igual. Bueno, este bar está un poquito más ocupado en el día de hoy. Bueno, hay un poquito más de gente, hoy domingo, hay bastante más gente. Este el otro día no lo vi, este es de tapas y tostas, la ancha que ya estuvimos, os la dejo por aquí. Y bueno, dentro de la oferta que encontré aquí, ya sabéis que ha habido varios bares y restaurantes que he probado, pero es lo mismo, es lo que os digo, me falta bastante más opciones, lo veo como muy tranquilito, no tiene el trajín, ¿no?, que tiene el mercado de San Miguel o que tiene otros mercados. De hecho, me parece más el típico patio de comidas de un centro comercial, el típico centro comercial que tiene su área de comidas como la vaguada o el centro comercial norte o algo de eso, más que un propio mercado. Para mí, la esencia de mercado no la veo por ningún sitio. Un domingo, un mercado en el centro de Madrid. ¿Por qué está vacío? Lo veo desangelado, la verdad, lo veo que le falta oferta, que le faltan más opciones, no sé, pero eso es lo que me ha decepcionado un poquito. Otra cosa es que, por ejemplo, en ningún local venden bebidas. Las únicas bebidas se venden en la taberna. Que es otra cosa también que tienes que ir para acá con la comida, para allá con la bebida. Llego aquí a comprar, pues quiero comprar aquí las bebidas, ¿no? Pero bueno, no sé por qué está estipulado así. Otra cosa que quiero decir es que este local de Smash Burger de Juanchos está solo aquí, solo. No hay ninguno otro en Madrid, así que bueno, vamos a probarlo. Las tres opciones que hemos pedido es la bacon cheddar BBQ, la cheddar cebolla lechuga pepinillos y salsa Biggie y la Smash Point champiñones cebolla la plancha queso raclet y salsa trufada. Nos han regalado una tartita de chocolate blanco, pero esto va para el final, que es el postre. Bueno, aquí tenemos la Vique Smash pancito pan brioche. Está bueno, me falta un poquito de tostadito por aquí. ¿Qué tenemos? La lechuga, la salsita, la doble carne bien jugosa, la verdad, y el cheddar bien derretido. Vamos con ella. A ver, son bastante más grandes que las típicas Smash que me estoy acostumbrado a comer. Lo bueno, esto sí que me gusta, lo que venga en un platito aquí para que no se salga nada y tal, me cunde bastante. Buena pinta tiene, se nota el buen hacer, porque jugosa está y bastante jugosita. Y bueno, la Vique Smash sería como un Big Mac, es como un tributo a la Big Mac, ¿verdad? Exacto, es como una Big Mac, pero ultra mejorada. Joder, muy buena combinación, la verdad, está muy buena, el pan, está bueno. La verdad que la carne tiene un saborazo y el conjunto es una bestialidad. Qué maravilla de la hamburguesa, os lo prometo, jolín, que viene hecho en pedirla. Nada, el conjunto es brutal, la verdad que ni le quitaría, ni le añadiría nada, le doy un hueve contundente. La carne está en un punto espectacular, la verdad, es una auténtica maravilla. Hemos empezado muy bien y muy fuerte, es decir, un precio de 11,50, está riquísima. Vamos ahora con la Bacon Smash. El pan es exactamente el mismo, tiene una cera de barbacoa, el bacon está tostadito a la plancha, pero no está el todo crujiente, pero tiene bien cantidad de bacon y nada, la doble carne y el doble cheddar bien derretido, vamos a por ella. Y a ver que nos encontramos. Mirad estos juguitos, por favor. Es que chorrea la hamburguesa, la verdad. Bueno, el bacon, para mi gusto, al bacon le voy a dar un 6, porque podría estar mucho más crujiente y para mí más crujiente es literalmente más rico, pero bueno, dentro de lo que tal no es el típico chicle, ¿vale? Importante, vamos con la de bacon y barbacoa. Está muy buena, fíjate que yo no soy muy fan de la salsa de barbacoa porque me parece una salsa de ketchup súper dulce y tal, pero la combinación está rica, pero fíjate que el equilibrio de esta hamburguesa me parece como más contundente. La otra, la que es como la Big Mac mejorada, la Big Smash, me ha resultado mucho más impactante que esta, así que esta la voy a dar un 7 y sí, está buenísima, la carne ya he hablado de ella y el pan también, pero es el cómodo. Seguro que un amante de la salsa de barbacoa se las goza, yo no me las estoy gozando tanto, por lo dicho, muy buena. Esta tiene un precio de 11,50 y bueno, sentenciada, vamos a poner la siguiente que tiene una pinta espectacular. Esta es la Smash Point, que es la que tiene champiñón, cebolla a la plancha, queso raclet y salsa trufada. Bueno, esto sí que tiene una pinta espectacular, lo dicho, me sigue faltando el pan más tostado, por favor, tostad el pan cuando veáis este vídeo porque le va a dar un toque mucho más crujiente y mejor. Y aquí tiene champiñoncita a la plancha, ¿vale? Me he hablado del champiñón porque es muy curioso, cebollita y este quesito que no sé cuál es pero tiene una pintaza, vamos a por ella. He confirmado en el local porque me ha llamado mucho la atención y esto es una cosa en la que me fijo mucho, ¿vale? Es champiñón pero no es champiñón de lata, no es champiñón de este que viene escurrido y que luego le dan a la plancha, que lo hacen en muchos sitios y que para mí pierde mucha calidad sino este champiñón laminado y a la plancha que le da un toque bastante auténtico y bastante como de verdura fresca, ¿no? Qué pintaza que tiene esto, la verdad. También ultra jugosa poniendo la carne y bueno, esta tiene pinta de ser, la he dejado para el final por la cantidad de cosas que tiene, sabía que iban a ser sábados más intensos y por eso lo he dejado para lo último. Vamos con el bocado. Guau, sí que está buena. Oye, el queso está muy bueno, no lo había probado. Es un queso más suave que el cheddar, la verdad que equilibra bien con la trufa, es como un poquito más intensa el champiñón que es más intenso y la cebolla. Está buena, me está gustando mucho, qué buen combo la verdad, no se hace para nada pesado, está muy, muy, muy bueno. Auténtica maravilla. El ranking, para mí, top 1 con un 9, top 2 con un 8, top 3 con un 7 y vamos con el postre. Bueno chicos, nos han invitado a esta tartita de queso, es una base de queso pero con chocolate blanco, la verdad que tiene una pinta estupenda y a ver qué tal. La verdad que pinta bien. Está buena, es un postre goloso, le voy a dar un 5,5 porque no es una tarta de queso y tal, pero vamos, un postrecito que cunde, que cumple y es especialmente para golosos. Y bueno, el ticket ha sido 36 euros, las tanzas hamburguesas, un precio no más que estándar y os voy a dar mi valoración final de lo que ha sido el mercado de San Antón. Y bueno gente, esto ha sido el mercado de San Antón, la verdad que no ha cumplido mis expectativas como mercado, es más bien un patio de comidas tipo centro comercial, no veo ese sentido de mercado, tiene tres puestos, sí, verduras, charcutería y pescadería, pero el concepto mercado para mí escasea, lo digo, patio de comidas de un centro comercial, eso sí, hay sitios en los que he comido que han sido maravillosos, a los que volvería sin ninguna duda y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un likecito, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos.